Ahora, una cosa es la medicina tradicional y otra cosa es Mayra, ¿no? Que fue con un bultito en el seno y... Está Mayra, ¿verdad? ¡Qué pase, Mayra! ¡Adelante! La curó, no la curó. ¿Qué pasó? Mayra, tú tenías... Buenas tardes, un bultito en el seno. Así es. Cuéntame con calma, ¿cómo llegaste donde Israel? Yo tuve un problema bañándome. Al momento de tallarme sentí un dolor en el pecho, entonces me encontré una bolita. Yo tontamente, ingenuamente, lo que hice fue callarme porque no se lo quise decir en ese momento a mis papás, ya que mi papá sufre de diabetes y pues me daba un pesar contarle a mis papás esta situación. Pero ¿cuál es el problema de tener una bolita en el seno? Tú vas al médico, te chequean, puede ser de grasa, incluso si es de cáncer. Yo tuve una bolita de cáncer, me la quitaron, ya pasó cinco años. Ese era mi miedo, tener cáncer. Y pues yo ingenuamente dije, mi pensar fue, me voy a morir, tengo algo malo. Y pues me lo callé, me lo callé. Y a las únicas que se los confié fueron a mis mejores amigas. Una de ellas me cuenta, me cuenta de esta persona que él me podría curar. Además de que platico que yo tuve una relación en la que me fueron infiel. Entonces mi amiga me dice, lo más seguro es de que esta persona te está haciendo brujería. Eso. Eso fue lo que me pasó y pues yo estúpidamente creí. Bueno, y ahí sí faremos porque el cáncer de mama no es un juego. No. El cáncer de mama, si es detectado a tiempo, como en mi caso, yo tenía cáncer de mama, tenía una bolita acá, gracias a Jorge Goldberg, a Carlos Robles, los mejores médicos del mundo que son mexicanos, hoy estoy perfecta porque lo detecté a tiempo. Pero si uno, si yo, ¡ay, tengo una bolita, tengo una bolita! Y me voy a ir a un curandero, medicina tradicional, ¡ay, no, pues! ¡Ay, no! O sea, puede ser para mejorar el estado físico, para, no sé, recuperar. Pero una cosa física y médica, uno no puede decir que la puede curar, porque eso ya es grave. Pero yo sí puedo, yo tengo ese don. Yo tengo ese don divino que me han mandado mis santitos. Eso sí es delito, porque ahí sí, imagínate que ella no... Pero yo he curado mucha gente, ¿no? Te curó. No, él no. Ya después te sigo contando, Laura, lo que pasa en esta situación. Yo traté de buscar médicamente ayuda, pero no estaba mi médico de cabecera. Entonces, pues me dejo guiar por el hecho de que aparte, yo bajé 15 kilos, Laura. Además de que me encontré la bolita, de que me empezaron a meter ideas mis amigas de la brujería, estúpidamente accedí, accedí a él con él. ¿Qué pasó? ¿Cómo te curó? ¿Qué te hizo? No, llegué, llegué en la primera sesión y me dice, ¿podrías desnudarte? Yo me desnudo y empiezo a toquetearme, pero eran maneras, cada vez me agarraba, me apachurraba, ni siquiera un doctor hace eso, Laura. Es que hay que detectar dónde se encontraba la bolita y lo hacía con mis cremas que yo hago. Hay maneras, hay maneras. Esas cremas siempre se tocaban de una manera que me hacía sentir incómoda. Israel, ¿tú pensabas que él te quería violar? Sí lo llegué a pensar, pero aún con mi miedo... Una pregunta, yo te forcé, te amarré o algo así. No, en ningún momento. Yo simplemente te dije que te acostaras en la cama y te quitaras la ropa. Desde la primera vez. Se la quitó y se acostó. Entonces, yo... Es que lo que pasa es que la gente que no tiene fe, todo lo ve con morbo. Yo no veo nada con morbo, yo lo veo todo con amor y con tranquilidad. Entonces, tenía que detectar dónde estaba esa bolita. Y mira, si el quiste se lo quitaron, yo te curé y te quité esa maldición. Yo te quité ese pecado que tenías allá adentro, esa maldad, esa brujería que te tenían hechizada. Tu esposo, tu marido, tu novio, te engañó. Yo se lo quité y se lo arranqué. Muy bien, señoras y señores. Yo tengo que pararme porque, de verdad, van a pensar que voy a decir que pasa el muerto. No, no, todavía no hay esas historias. Ya vendrá Cristian Bustamante, pero pronto, para que nos traiga esas historias como las que traía acá desde hace tantos años. Pero, pero, acá no hay un muerto, pero sí hay un milagro. Un milagro, señoras y señores. Es que es inexplicable. Yo no podría explicarme, de verdad, esta historia de Nayeli. Años de años tratando de salir embarazada. Se hizo inseminación. Es decir, se hizo de todo. De todo. Le recomendaron que fuera donde Israel. Y se hizo el milagro. Salió embarazada. Que pase. Hoy se lo dirá su marido, Nayeli. Adelante. Vamos con este milagro, Nayeli. Hola, Laura. Buenas tardes. Gracias. Habías hecho de todo para salir embarazada. Sí, Laura, así es. Llevamos... Ese era tu sueño. Siempre ha sido mi sueño hasta que lo realicé hoy. Gracias al maestro. Yo no sé por qué no lo apoyan. Pero primero cuéntame tu historia. Creo que sí, Laura. Mira, Laura, yo llevo tres años de matrimonio. Y no podía salir embarazada. Traté, busqué doctores. Antes de buscar este tipo de cosas, buscó un doctor y nada. Me hice pruebas. Y empezamos a comer más mariscos, hacer el amor en una llena. Varias posiciones sexuales. Yo quería un bebé de él, Laura, porque te comento. Él tenía... Anterior de mí tenía otra pareja y con él tenía tres hijos. Imagínate para mí, Laura, lo que es que él tuviera tres hijos con otra mujer y conmigo no poderlo tener. Tal vez tu obsesión por tener un hijo no te permitía. No nos hacía falta nada. Los dos trabajábamos todo bien. Lo único que nos hacía falta era un bebé. Yo entré en depresión, Laura. A raíz de que no le pude dar un bebé a mi marido. Entré en depresión. Ya no quería salir, ya no quería trabajar, ya no quería hacer nada. Entonces, ahí fue cuando yo empecé a buscar en internet ya otras cosas, Laura. La verdad, a lo mejor sí llegué a la brujería a tomarme test por la desesperación. Y es ahí cuando encontré a mi gran maestro Israel. Yo llegué con él y le expliqué mi situación y él me ayudó, Laura. ¿Cómo te ayudó? ¿Qué? ¿Te daba brebajes? Sí. La primera decisión con él, Laura, fue de que me acostaba en el piso y él me subió mi blusa, me bajó mi pantalón y me echó una pumada. Pumada que yo sentí súper caliente, Laura. Cuando él me la empezó, en verdad, yo sentí caliente, él empezó a cantar y bailar. ¿O sea, tenías que tocar a las mujeres Israel para hacer las relaciones? No lo hice en una manera de morbo, jamás yo lo sentí en morbo. Yo soy casada. Yo no vine a buscar marido o robar a tu marido, yo vine a buscar una ayuda, Laura. Él me ayuda y me dice que llegue a mi casa y que pues tenga relaciones íntimas con mi marido. Yo esto se lo no, no le digo nada a mi marido porque no le gusta. No sabe nada de toda esta historia, ni sabe que estás embarazada, nada. No, 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 yo lo hice todo porque lo quiero dar una sorpresa. Su marido, que ha estado tres años con ella en busca de que salga embarazada, está acá, ¿verdad? Y no ha escuchado nada y ahora se lo vas a contar, ¿verdad? Se lo voy a contar aquí. Ay, qué emoción, ahorita se va a enterar qué va a hacer papá. Pero vamos a una recomendación.